Hola, hola queridísima familia, que tal, como están? Aquí venimos con un nuevo video y quizá griten más los pericos que yo pero aquí estamos nuevamente con un nuevo video y en este video que va a preparar? Pues ahorita creo que ya alguna persona va a saber que es lo que voy a hacer porque tenemos guacamole tenemos carne molida chimol chimol queso y aquí tomate, chile, cebolla pimentón y vamos a ocupar una salsita y aquí tengo los huevitos para hacer este guacamole y vamos a ocupar también tres formas así que hay algunos mexicanos ya me sentí de vacía mire, no sé bueno, yo como no soy mexicano, no sé lo único que no vamos a ocupar todo ay, me faltan las cremas pero la crema ahorita la tengo de ganas bueno lo que vamos a hacer es unos tacos unos tacos unos tacos de verdad bueno, para mí este es nuevo mire con unos caquitos mexicanos pero al estilo salvagüren ah, bueno así como la vez pasada en este pueblo aquí hicimos una comida mexicana y ah, las tortas y nos dijeron que no eran así pero como nosotros dijimos verdad unas tortas mexicanas en estilo salvadoreña cabal así es de antemano pues saluditos para todos los mexicanos que nos van a ver allí en este video saluditos muy especiales igual ahora con esta receta ajá tacos tacos mexicanos pero al estilo salvadoreño bueno pues allí vamos a ver cómo se realizan cómo se elaboran aquí en El Salvador al estilo yo al estilo al estilo ajá 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 ah, bueno y el huevito como ya estaba duro ¿verdad? lo único que hace ya es picar sí no 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 a los suscriptores me gusta ajá cuando Tatianita me dice que no no no, no Tatia ¿ya? no ¿ya? ¿ya? ajá vale no dice la niña que no la grave quiere no, cuidado te vas a mal que está ajá bueno ya terminó casi de picar los huevitos duros que tenía allí ese es para preparar el guacamole ¿verdad? sí aquí pues le echamos limón al gusto el guacamole ajá vamos a echarle un poquito más de manista ajá también vamos a echarle la sal que es al gusto así ves si ahora vamos a echarle aquí ya le echamos la cebolla ahí está miren el limón es para que se aguarde un poquitito y para que mantenga colorcito verde ¿verdad que sí? porque si dice que no echarle limón es el negro y el aguacate ah de verdad sí bueno sus razones y misterios tendrán el aguacate ajá el aguacate con el limón el aguacate con el limón cabal estos tacos no los vamos a echar este picante ah bueno no vale la aclaración allí verdad ajá pero yo les digo yo que van a hacer tacos al estilo salvadorón bueno ahora vamos a lo que vamos a hacer es ya freír la carne bueno pues está bien esto vamos a echar todos los ingredientes de un solo para que se fríen vaya pues en todo lo que nos calienta en la cacerola vamos a tocarle aquí la luna vale y sobre todo pues agradecemos a todas las lindas personas ¿verdad? de antemano como siempre pues lo recalcamos ¿verdad? este agradecemos mucho ustedes que están también compartiendo los videos en Facebook y pues sobre todo gracias por brindarnos de su apoyo para que este canal pues siga para arriba así es ah también no te me olvidaba aquí este decirle ajá que este cebolla cruda no va a llegar ajá para eso le echo cebolla al simón y al botamón vaya pues también el otro que no va a llevar es este lechuga lechuga tampoco va a llevar no vaya el lechuga que va a ser al estilo al estilo usted ajá vaya pues entonces ahí estamos siempre recordándoles a todas lindas personas gracias por los comentarios que nos ponen ¿verdad? sus sugerencias sobre todas las cosas también les agradecemos muchísimo esta creo que ya está caliente en este caso pueden ocupar margarina ajá pero yo como no tengo sí vamos a ocupar aceite vaya pues vamos a dejar que caliente un poquito el aceite para empezar ya a verdir nuestra carne ya con vegetales ah bueno esto hay veces lo hacen solamente la carne ajá solo le echan el aceite y y condimento nada más pero yo en este lo voy a hacer con vegetales vaya pues está bien entonces me imagino que va a tener otro sabor digo yo más rico no sé ¿verdad? sí recuerden que los vegetales pues le da otro toque sabor a lo que es la carne o con lo que usted lo esté preparando bueno la verdad es ver tantas recetas fíjese que ha aprendido muchas cosas de cocina la verdad que sí fíjese pues sí de todo tiene que aprender uno en la vida ¿verdad? ah pues sí ya imagínese que algún día es que yo estoy ocupada o me sale algún trabajo y se me están a pedir durante el día y a usted la cocina claro pues aquí es la cebollita la cebollita aquí frita sí me gusta la cebolla pero cruda no no mucho no sé por qué sí ¿verdad? y eso sí es que fíjese muchas cosas pues cambia lo que es la verdura ya así cruda como que ya cocida en este caso verdad la cebolla pues la verdad yo cruda ni una vez la he probado fíjese dicen dicen yo no sé verdad no me cree a mí pero dicen que la cebolla cruda pica de verdad el que sí el que sí he probado crudo es el ajo ah no pues yo sí allí sí pregúntenme todos los que quieran saber del sabor del ajo que es donde uno lo mastica como uno lo estripa allí toda la esencia se le disuelve en la boca a uno fíjese y se siente feo no hombre se siente que como que si gases fuertes del 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 ajo se le despiden así en toda la boca a uno y lo y quema ah de verdad sí quema a decir por la leche porque ese que me que bueno lo que me comí la vez pasada ya el último sentí que me quemó demasiado esto que son los cinco dientes nomás fueron sí cinco dientecitos de ajo fueron todos imagínense así es que bueno por lo demás quiero decirle toda nuestra linda familia nuestra linda gente que aquí se están preparando unas deliciosas unos deliciosos tacos ¿verdad? tacos al estilo pues nosotros ¿verdad? así aquí por aquí tiene algo bueno entonces queridísima familia quieren saber cómo va a quedar estos deliciosos y ricos tacos no se pierdan la segunda parte del video donde continuamos cocinando con esta rica receta mexicana al estilo ceci saluditos para todas las lindas gentes y esperemos ya pendientes aquí del segundo video bendiciones para todos a través